Este es un corte informativo de la red de Altamira. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo donde le presento la información más relevante a través de la red de Altamira. Esta mañana los municipios de Nuevo Laredo y Ciudad Madero firmaron un convenio de colaboración. Los gobiernos de estas dos ciudades firmaron hoy un convenio de colaboración para convertirse en ciudades más competitivas y solidarias, en busca de lograr conjuntamente nuevas inversiones, un conversio próspero y turismo fortalecido. Con el respaldo de la iniciativa privada de ambos municipios, el presidente municipal de Nuevo Laredo, Enrique Rivas, y el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, acordaron llevar a estas dos ciudades, Tamol y Pecas, a una mayor prosperidad. Al respecto, el alcalde de Ciudad Madero, Andrés Zorrilla, comentó lo siguiente. Por su parte, el alcalde, Enrique Rivas Cuellar, presidente municipal de Nuevo Laredo, resaltó la importancia de este convenio. Estoy convencido que este convenio de colaboración que vamos a firmar podrá identificar grandes oportunidades de desarrollo que contribuyan a nuestra relación bilateral y a construir la base de un futuro de mucho mayor desarrollo. Hasta aquí con la información, mi nombre es Carla Paola Sumaya y la información es de Luis Figueroa. Hasta la próxima.